Laura Bozzo anticipa la sentencia de Pablo Lyle. Bienvenidos a una cápsula más de shows. Como ya sabemos, en marzo pasado, Pablo Lyle protagonizó una riña en las calles de Miami, donde lamentablemente un hombre de la tercera edad falleció. Ahora su vida da un giro con el proceso penal que enfrenta. Laura Bozzo emite su opinión respecto al tema de Pablo Lyle, y es que según las palabras de la también abogada, la provocación verbal, provocación contesta, y ahí está en los estatutos de la ley americana, en específico las leyes de Florida. Si hay un insulto tú no puedes pegarle, si te pegan sí puedes atacar, pero si no te pegaron primero estás jodido, porque no hay legítima defensa, explicó la conductora peruana. También indicó, ¿por qué se cayó al piso? Pues por el golpe, así que no hay más que agregar. Yo lo quiero mucho y lo ayudaría, pero no puedo mentir. No voy a salir a decir si la familia lo lloró o no lo lloró, a mí no me interesa. El hecho de que se haya acercado al carro y haya insultado no es una agresión física. El señor nunca le pegó, se murió por el golpe provocado por el puñetazo. Yo soy de las que limito mi vida y controlo doblemente mi carácter debido a mi estatus de figura pública, expresó. Y tú, ¿qué piensas de la declaración de Laura? ¿Crees que se cumpla? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!